El Centro de Salud Esquipula da a conocer el calendario de vacunación contra el COVID-19 para las personas mayores de 40 años. Indica que para las personas que van a adquirir la primera dosis, estará habilitado el martes 3 de agosto en el Salón Municipal, el miércoles 4 de agosto y jueves 5 de agosto. Para las personas que van a recibir la segunda dosis, está habilitado el 6 de agosto. La jornada de vacunación se realizará en el gimnasio municipal a partir de las 7 am. Las personas deben estar registradas y tener cita. Además, es importante llevar el DPI. Indica Somos Esquipulas Televisión, Información y Entretenimiento.